Dime qué es lo que está pasando Si en algo te he fallado Si fue la primavera Lo que se me ha escapado ¿Acaso en estos brazos No te has acomodado No encuentro la razón Del por qué me has suplantado O es que sepultaste nuestro amor Dime si soy la responsable Del tiempo transcurrido No tengo el pecho erguido Ya no estoy tan deseable Tal vez no he procurado Hacer cosas extrañas Venderte algunas mañas Pero ni un momento He dejado de adorarte Dime qué es lo que está pasando Si en algo te he fallado O si es que te olvidaste Que yo fui aquella flor Que en muchas primaveras Tanta vida te dio Dime qué es lo que está pasando ¿Qué está pasando si en algo te he fallado o si es que te olvidaste que yo fui aquella flor que en muchas primas tú eras, tanta vida de Dios? ¡Gracias!